¡Hola, amigos! Buenos días, son aproximadamente las 4 de la mañana y hoy me los voy a llevar conmigo a una nueva ciudad de China Es un viaje muy expreso, es algo súper rápido la verdad, vamos a ir creo que solo un día o bueno, en realidad no sé vamos a ver qué pasa con la vida vamos a ver dónde nos lleva, cómo nos lleva viaje es viaje, así que acompáñenme Bueno, ya medio me cepille y ahora estamos preparando unos huevitos porque realmente no sé qué vamos a poder desayunar en el aeropuerto entonces vamos a ser precavidos y nos vamos a llevar unos huevitos cocidos Ya estoy lista para irnos pero Julio todavía no entonces les voy a mostrar Chengdu a las 4 de la mañana desde mi balcón Nuestro taxi Nuestro Diti Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Gracias! ¡Ni hao! Miren, voy comiendo esto que es como un enano gigante creo que se llama pomelo no estoy segura pero sí es como un enano gigante, miren es súper rica ya estamos aquí en el aeropuerto estamos ya esperando para abordar ya hicimos nuestro check-in fue súper rápido todo lo hicimos virtual la verdad es que no tenemos nada, nada de equipaje es un viaje súper rápido como ya les había dicho entonces no llevamos absolutamente nada hicimos nuestro check-in luego hicimos todas las filas de seguridad aquí los chinos simplemente pasan con su ID y tienen reconocimiento facial súper rápido para nosotros es un poco más lento Bueno y ya vamos a comernos nuestros huevitos porque no sé qué vaya a nadar en el avión y tampoco quiero comida china entonces vamos a comer ¡Saca los huevitos! ¡De hoy! Yo les había contado que nosotros hemos tenido que sacar una visa cada mes de todo el tiempo que hemos estado acá entonces nuestro pasaporte ya de verdad tiene muchas visas chinas y en las últimas tres visas hemos cambiado las fotos entonces hay una evolución súper chistosa de personas se las voy a mostrar miren a Juli este fue Juli cuando llegó este fue Juli después este fue Juli ahora y esta es mi evolución esta soy yo cuando llegué esta ya no me bañé esta soy yo siete meses después de China y esta soy yo ahora ya solo quedan dos hojas del pasaporte pues por aquí no creo que esto sea útil no sé cómo entrar el snack de la aerolínea Y solo nos dieron un sándwich Ni siquiera nos dieron nada de tomar Y de queso el sándwich se va a ver ¿Está rico? ¿A qué sabe? Es de frío Es un sándwich de frío Se nota que dormí todo el vuelo Bueno, vamos a tomar el metro Aquí mismo en el aeropuerto hay una línea Estamos comprando los tiquetes Y ya vamos a tomar el metro Miren aquí los tiquetes No son tarjeta ni son tiquetes Sino solo una monedita Es muy tierna Oficialmente estamos al lugar al que veníamos Por el cual viajamos Y es esta universidad La universidad de Nanjing Les voy a contar rápidamente la historia Y es que ya les había dicho Que he tenido que cambiar mi visa cada mes Por las cuestiones migratorias del virus Y todo esto Y ya, de verdad es muy aburrido Mi pasaporte ya se va a acabar y todo Y decidimos pues tener una visa Que nos dé mayor estadía Para evitarnos todo esto Así que nos inscribimos a un cursito online En esta universidad Pues para poder tener mayor tiempo de estadía Y estar un poquito más relajadas Con este tema de las visas Dinero, migración Bueno, la verdad era muy aburrida Entonces por eso estamos aquí Y pues ya por fin llegamos Entonces les voy contando ¿Qué es usted? Ya hicimos todas nuestras diligencias Estuvimos como media hora en una oficina Y nos mandaron a almorzar Estamos en la cafetería del campus Quiero mostrarles cómo es Entonces está una parte en la que Pues es como el restaurante como tal Tú vas, llevas tu platico, tu bandejita Y te sirven ahí comida Pues a lo mal hecho Pero te sirven de todo Estamos aquí sentaditos Les voy a mostrar lo que sirviera Básicamente tú eliges Pescadito Carne Puedes elegir una ensalada Pollo Un arroz como dulce Y pues bueno Todo te lo echan ahí encima A lo que quieras Y al peso Adivinen ¿Quién no va a almorzar hoy? Ya Ya Juli comió Claramente Miren No dejó mucho Entonces vamos a dar un tour por el campus Para que lo conozcan Hay como canchas Están las habitaciones de los estudiantes Oficinas, bibliotecas Bueno, todo lo que podamos Se los voy a mostrar Entonces vamos Empecemos con nuestro recorrido Miren Aquí atrás mío Están los dormitorios Pero son solo estudiantes chinos Aquí a este lado Están los dormitorios Que según lo que me han explicado Son los dormitorios De los estudiantes extranjeros Aquí Esta puerta que ven aquí atrás Es la cafetería Donde estábamos comiendo Y allá atrás Es toda la sección de canchas Tienen como un mini estadio Tienen cancha de fútbol Tienen cancha de tenis Y bueno Cositas así También tienen este tipo De mercados Que es como para Sí, comida en general Venden de todo De verdad Ahí están como las frutas Venden también carnes Venden verduras Bueno, venden comida en general Para los estudiantes Cigarrillos Y miren Aquí hay como una cosa de gafas No sé Pues está bien curioso También hay un banco Y miren Aquí hay como cosas de telefonía Y está este supermercado Que ya es como Una gran superfija En salsa No sé aquí, una piernita aquí esto, no sé que sea wow, miren esta es muy friki no lo creo, miren esto miren esta, si está como en salsa no, miren no, no, no vamos esto como un pincho de carne ositos es como una manteca de osito que lindo, son unas galletas de algas que rico también venden papas de fresa y miren estas son papitas de melón que curioso una rostecilla como medio normal, no ah no, miren, estas, veis son de cangrejo miren el tesoro que encontré huevos huevitos no sé qué son son muy raros acá hay otro huevito, mírenlo son súper despechables miren este también ay no miren este, miren este no sé qué son se ven muy extraños miren todo esto les presento lo único que encontré en el supermercado para comer papas papas con reconocimiento facial ahí este campus es inmenso de verdad gigante llevo como una hora recorriéndolo y tiene muchísimos bueno realmente es que debe tener muchos estudiantes y muchas carreras y mucho de todo no conozco mucho de la universidad solo sé que el campus es inmenso de verdad gigante 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 son solo edificios por todos lados canchas casas apartamentos bicicletas motos carros gente cafeterías supermercados laboratorios bancos lo que se puedan imaginar está en este campus además tiene un ambiente así bien particular como bien estudiantil claramente están así los grupitos de amigos todos van en sus bicis todos llevan sus maletitas gigantes la gente saliendo de sus dormitorios bueno la verdad es un ambiente bien cool bien chévere y entonces si dicen ay Erika yo no sé qué estudiar yo no sé qué hacer con mi vida amigos pues si todavía no lo saben piensen en una opción como esta no es tan difícil y tampoco es tan costoso y no había grabado nada porque he corrido de un lado para otro he tomado como mil veces el metro he ido de un lugar a otro he recibido papeles firmas bueno de verdad no se imaginan todo lo que he hecho y no he tenido tiempo de grabarles pero volví solamente para contarles que lo logramos tenemos nuestra visa por un tiempo prolongado así que pues sí parece que China va a ser nuestro lugar por los próximos meses también venimos por nuestra visa y ya ese era el cometido de todo este video de mostrarles todo lo que hice en un día desde las 4 de la mañana hasta las 5 que son en este momento estuve corriendo para llegar a este papelito bueno este es el de Juli pero ya lo logramos y quería contarles entonces me voy a turistear un rato por estas calles hermosas que ven voy a conocer una ciudad nueva de China y también les voy a mostrar lo que pueda así que suscríbanse síganme en Instagram comenten y todo lo que quieran porque les voy a mostrar muchas cositas interesantes los veo en el otro video gracias 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 gracias